Hola, hola chicos y chicas de Creative Art ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy, 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 pero muy bien El día de hoy me emociona muchísimo porque tenemos luces nuevas Más bien, la primera vez que tenemos luces porque no habíamos tenido nunca luces en la vida Entonces, es un poco distinta la calidad del video puesto que obviamente Y este es el beneficio de la luz, por lo que lo quería No estoy grabando en el día, no tengo el beneficio de la luz del sol Sin embargo, me encanta como se ve ahorita Creo que aunque el fondo se ve un poquito más de noche, da un efecto más bonito No sé, a mí me encanta, ustedes díganme qué hora piensan que es aquí abajito en los comentarios Me encantaría saber Pero no sé, creo que esta otra forma de grabar con otro tipo de luces se ve bastante bonito Así que igual por lo que me las compré es para nunca dejarlos sin video Es decir, si se me hace de noche, poderles seguir grabando videos y tenerles siempre videitos Así que, me emociono porque tenemos la luz Y aparte de que tenía muchas ganas de estrenar la luz con ustedes Es que me llegó un paquete en la tarde Y dije, no voy a poderles grabar el video porque ya es muy tarde Y la luz ya no existe, ya se metió el sol Pero no, con mi nueva luz Les puedo grabar este paquete Y bueno, como saben, ya estamos en diciembre Y por lo tanto, les traigo videitos un poquito de sembrinos, un poquito de navidad y así Y bueno, el día de hoy toca un video de maquillaje Saben que voy turnando manualidades, maquillaje, algún otro video que se me ocurra El del video pasado, si no lo vieron, fue un video muy especial Que fue el de scrapbook versus tarjetas creativas Una tarjeta navideña súper bonita Que yo les enseñé a hacer Que les estaré dejando por aquí el video por si es que no lo vieron Saben, este tipo de tarjetas que vieron, mándenmela a mi Instagram Por favor, ya saben con qué hashtag súper largo Mándenmela porque tengo pensado en los siguientes videos Sacar sus fotitos de ustedes Así que, háganme ese favor En el maquillaje, así como cuando termina el año Sacan como un bonche de productos que a la gente le gustó bastante Y que fueron los que más consumieron En este caso, lo hace la página de Sephora Que fue donde yo lo compré Saca como paquetitos en minis, en versión minis Algunas en tamaño completo De varios productos que a la gente les gustó Y los juntan en uno solo Eso tengo entendido yo Si estoy mal, díganme en los comentarios Y entonces yo quise comprar uno de esos paquetitos Que justamente igual lo hacen para que lo puedas regalar Varios en un paquete pequeñito A mucho mejor precio que si los compraras individuales Así que quise comprar uno de estos paquetes Por estas épocas de Diciembre Que igual es para dar regalos Para que ustedes vean más o menos qué cositas hay Y si les gustaría algo similar Así que vamos a abrir el paquete Y vamos a ir probando todas las cositas Para ver si vale la pena ese tipo de productos Así que vamos a abrir el paquete Vamos a abrir esto Es como... Ya lo rompí Es una especie de bolsita Ok, sí Es que yo no sé... Como se dieron cuenta Está lleno de muchos papelitos de unicel Que no sé qué tanto protegen Porque están un poco dispersos Pero bueno Bueno, así está la bolsita Sí Yo la compré en una tienda Pero antes de recomendarles ¿Dónde las compré? No lo compré directamente en la página Lo compré con otra chava Con otra chica Pero antes de recomendarles En qué tienda los compré Necesitamos ver si todo llegó bien Así que bueno Miren esta bolsita Como si fueras a comprar ropa Ya hice aquí un desgorro en mi cuarto Ah, miren Aquí veo que viene Veo una cosita afuera Que es de Hourglass Oh, sí Ya Es para que tú pruebes las bases Y elijas Eh, cuál es tu tono Ok, bueno Este es el paquete principal ¿Cómo voy a abrir esto? Mala idea Voy a ir por tijeras Ya no sé ni dónde hago Yo ahí estoy en medio Ah, 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 ah Aquí traje las tijeras Y ahora sí Vamos a abrir esto Ok, aquí está Sí Qué bonito, ¿eh? Se ve súper bonita la cajita Yo pensé que iba a ser como más cartón Pues cartón Ay, más o menos No, esto se siente más resistente Ya viene hasta decorada como de Navidad Tiene brillitos por todos lados Ya no me acordaba ¡Ah! ¡Wow! Creo que olvidé por completo las cosas que venían Y ni siquiera las vi bien Porque me quería sorprender Solo vi como de reojito Y dije, bueno, luego las voy con detenimiento Vamos a quitarle Los yurex que trae aquí O sea, es que esto está perfecto Si esto es algo que sale bien ¡Qué bonito! Bueno, aquí está Se abre de esta forma Aquí hay algo Que se está Churrando por todos lados Y parece ser que es el iluminador de Natasha Denona Ya no me parece muy bien Híjole, estos eran los productos que más quería Lo vamos a abrir tal cual Sí, viene rotísimo ¿Lo ven? Viene muy mal Miren, amiguitos Esto está muy roto No sé si vean Pero ve Estoy muy triste Venía toda la caja Ahorita se los muestro No sé si alcanzan a ver No sé si alcanzan a ver En esta parte de aquí Todo esto que ven allí Es iluminador roto Esto que ven aquí es iluminador Por ver esta Me di cuenta Que algo venía roto Porque vienen muchos brillos Y no es normal Todo el brillito Viene todo roto Voy a parar aquí el video Lo siento Estoy muy emocionada Y todo por la luz Pero No puedo continuar así Con el video Voy a parar Voy a ver qué me dice esta chica Y Pues Regreso con ustedes ¡Hey! Perdón por el cambio tan rotundo ¿Los espanté? Espero que sí Si me ven un poco rara Es porque Me acabo de bañar Y Y les vengo a grabar este video Lo hice lo más rápido que pude No me quería esperar más Porque si no Luego Me hago bolas Y les tengo que tener este video Esta semana Entonces Mi cabello está mojado Pero no se preocupen Durante el video se va a esponjar Así que Advertencia Aunque a nadie le importe Más que a mí Bueno Como se podrán haber dado cuenta Este es un día después De la tragedia Que acaba de pasar Hace unos segundos Para ustedes Para mí hace un día Prácticamente Después de eso que vieron Del iluminador De Natasha Denona Que estaba destruido Me contacté Justamente con la chica Que me lo vendió Y me dio dos opciones Que se lo devolviera Y me daba el reembolso completo O que me hacía un descuento Debido a esa catástrofe Y yo decidí Que mejor quería un descuento Y además para traerles el video Yo anteriormente He restaurado sombras Porque una vez En mi tontera Tiré una paleta de sombras Y destruí varias de ellas Pero la paleta me gustaba mucho Así que Me dediqué a restaurarlas A que todo el polvito En lugar de estar ahí suelto Estuviera otra vez compacto Si quieren un día ver Cómo se hace la restauración De las sombras Pues O de cualquier colorete Iluminador Polvo Lo que sea Me lo pueden decir En los comentarios Y en un video les enseño Cómo se restauran las sombras Ahorita les voy a mostrar El iluminador De cómo lo acaban de ver A cómo lo restauré Según yo Hice un buen trabajo Pero bueno Continuamos con nuestra cajita Y así está Procederé a mostrarles Cómo restauré Mi iluminador Que era Es que era el producto Que más quería Y pues Me dolió Me dolió verlo roto Me dolió Así venía Lo abrimos Y todo precioso y bonito Que ya está listo Limpio Y lo rescaté Luego hay un labial Ah Este es el labial De Violet Buzz Está súper bonito ¿Es un labial? ¿O qué cosa es? Es que en el empaque No dice nada Veamos Glitter topper Ok ¿Es para los ojos O para qué? Llegando inmensa Pero no sé si es para los ojos O para los labios Oh wow Vean qué bonito El color está bien lindo Voy a intentar aquí Oh wow Si es para los labios No lo sé Pero vean este color Ahorita se los voy a mostrar De cerca Se ve súper súper bonito La siguiente cosita De aquí Es este primer de No ¿Qué es? Espérate Cooling water Ay Dios mío No sé qué hacer Bueno Según yo Es un primer Ay me estoy llenando de brillos Está súper chiquito Y súper lindo Veanlo por ahí Me encanta Se ve bien lindo Es azulito Y Milk He escuchado que es una marca buena La verdad nunca he probado Nada de ellos Es la primera vez Por acá tenemos Este otro producto Que este y este Son los únicos En el tamaño Full size Es decir Tamaño completo Los demás son minis Y este me llama mucho la atención Que La marca es Caja 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 No sé La verdad Cómo se pronuncia esto Pero este va a ser súper lindo Déjenmelo Abro Y tiene un corazón aquí Este de verdad Que nunca lo abrí Espero que no venga igual roto Ok Abre de aquí abajo Dice Remove feel Before using Ok ¿Qué es esto? Cheeky stamp Blended brush En Para las mejillas Ok Bueno aquí hay una cosita Que aún no se la quiero quitar Porque me da miedo Que yo rompa esto Es un polvito creo Pero acá arriba Ah ok Esto Oh ¿Qué es esto? Ay Dios Nunca pensé que se iba a abrir Bueno Si Pues Estaba presión Cerradito Abres y hace como Un sello Ya entendí Ya entendí Con razón aquí decía Cheeky stamp Blendable Es como un Sello Para las mejillas Me imagino que aquí abajita Debe venir polvito Voy a investigar ahorita bien Qué es esto Pero está súper bonito Primero se los enseño Y ahorita Pruebo las demás cosas Está bien lindo Me encanta Luego tenemos Este De artiste couture No sé si lo alcanzan A ver bien A ver Súper chiquitito Ay es un polvito Pero qué cosa es Espérenme otra vez Es Diamond Lights Finisher In Sporting Glitz Es un glitter Prácticamente Para Los ojos Con una sombra de ojos Ahorita voy a investigar Y casi por finalizar Tenemos Este Pequeño Como goterito De Farsali Es una marca muy buena Es un serum Ok Es un serum Con ácido Y alurónico No sé qué tan Bueno sea para mí Este producto Pero bueno Vamos a probarlo también Está así Tiene como un goterito Me imagino No sé cómo sea Vamos a abrirlo Ah sí Tiene un mini goterito Está bien lindo ¿A qué huele? No huele a nada Huele como a cremita Y finalmente Tenemos este producto En tamaño completo Que es de Melt Que igual nunca lo había probado Creo que ninguna de estas marcas Las había probado Por eso igual me gustó Viene lleno de brillos Y es este Labial Ok Es un color bonito Como cabecito Estos colores me suelen gustar mucho Ahorita lo vamos a probar Y esos prácticamente son los 7 productos No sé si se vienen primero A mostrarles cada uno Y luego ponérmelos Pero bueno He vuelto un poco más esponjada Y simplemente fui a hacerme los ojos Porque Fui a enterarme bien Qué cosa era cada producto Este no es para los labios Es un topper Pero de sombras Y está súper bonito el color Que ya se los mostré Y este otro igual Es un glitter O más que nada Como una No tanto glitter Pero sí tiene mucho brillito Sirve tanto para los ojos Como si lo puedes llevar Encima de los labios Este sí Entonces vamos a estar utilizando Estos dos productos para los ojos Por eso fui A hacer la base Digamos Para que podamos probar Estos productos Así que prácticamente Vamos a hacer de todo aquí A ver qué tal Estos dos son prácticamente Un primer y un serum Que van primero Que la base Y cualquier otro producto Que te pongas en la cara Así que voy a intentar Ocuparlos todos En ciertas zonas Nada más como para ver qué tal Este que tiene ácido hialurónico Promete dejarte una piel Muy radiante Muy nutrida Y este de acá De hecho te refresca la cara Cuando despiertas O algo así Como que te la refresca Que de hecho Lo puedes meter al refri Y te da una sensación Mucho mejor Y bueno Vamos a abrir este de aquí Que es súper bonito El empaque Sí Ok Lo levantas Ah está súper lindo Para que no se seque O no sé Pero no es directamente De que lo abres Como un labial Y ya está Sino que tiene Su topita Y se me hace súper lindo Así que vamos a intentar Colocarlo este en las mejillas ¿Por qué? ¿Por qué no? Voy por mi espejo Mi espejo Que ya saben Que tiene una cartulina pegada Y está todo ya feo Ya le voy a cambiar esto Perdón Bueno Lo voy a aplicar en las mejillas Es como formato Le das vuelta aquí abajito Y sube el producto Está súper lindo Lo voy a llevar por acá Que es donde más Estoy como chapeadita Y sí O sea Es muy curioso Porque justo lo que dice Es lo que hace Se siente súper fresquito Ay qué rico Eso lo quiero llevar Por toda la cara No huele a nada Pero se siente súper fresco ¿No? Lo vamos a Esparcir un poquito Y luego probaremos Este serum De Farsali En las demás lugares Voy a estarles dejando Pequeños clips Donde vean de cerca Los productos Así que bueno Vamos a colocar Aquí Ay cómo se dan cuenta Parece color como Tornosol Como holográfico No sé Tiene un tono muy bonito Voy a poner por todos lados Por acá En mi cabello Oh Dios no Oh ok Esto no Aquí No huele a nada Pero se supone Que deja una piel bonita Tampoco deja pegajoso La piel Como un primer Que probé En la cajita De Boxy Charm Que si no vieron Ese video Que está muy bueno Y que igual pruebo Productos nuevos Se los dejaré por aquí Ya coloqué la base Y de verdad Debo de decirles Que me hace muy feliz Nunca me había visto Así mi piel De verdad que pienso Que los dos serums Son súper buenos Voy a continuar Con el iluminador Aquí está De Natasha Denona Y igual viene Con un blush Con un colorete Pero este igual Es un colorete Entonces voy a estar Utilizando de un lado El de Natasha Denona Y del otro El de Keja Que no sé cómo se diga Recuerden que este Es el que yo restauré Quiero ver qué tal quedó Ok Oh wow Y si fíjense que Desde ayer Que vi que mi iluminador Valió Y que estaba roto El polvito que quedaba Muy suelto Lo tomé Y sí lo probé Quería ver cómo se veía Entonces No me impresiona mucho Y algo que noté Es que No me gusta Del hijo se ve muy bonito Te refleja bastante Pero de cerca Como que te puedes dar Mucha cuenta De las partículas De glitter Que tiene Y eso a mí De cerca No me gusta Mucho cómo se ve Este no sé Como que es puro brillo En la mejilla De lejos Sí yo veo que se ve bien De lejos Da un buen reflejo No sé Eso seguir jugando Con este producto Pero de entrada Siento que es como Puro brillito Y no No me termina de gustar En fin Vamos a pasar Con el colorete Tiene brillo Y me da un poco de miedo Porque nunca he utilizado Un colorete Que tenga brillo Así que Nos arriesgaremos Ay pues no Tampoco El colorete El blush En lugar de verse El color rosita Para las mejillas Se ve como Una mancha dorada No sé si lo alcanzan a ver Sí porque aquí mismo dice Es un blush Y un highlighter Entonces Está Es bastante raro Creo que me gusta Más el iluminador Lo voy a intentar Probar el iluminador Ajá Es decir Creo que este me gusta Mucho más De iluminador Que de colorete Es muy raro Qué raro No Este no me gusta tanto Y es Natasha Denona Es una marca buena Es bastante cara Pero en fin Voy a ver si este me gusta más Ya me di cuenta Y la curiosidad de este Es que es líquido Lo que vieron acá Que abrí Se pone acá abajo Que es líquido Entonces Ya moro de ganas De ver qué onda con esto Voy a sacar una vez El sellito Sí pueden ver Que tiene como Un sellito aquí No sé si lo vean Lo vamos a remover Todo esto así Y ahí está Ok Es como un cushion Es una esponjita Que tiene ahí abajo Y me imagino Que presionas Y Se impregna el producto Pero me da un poco de miedo No quiero pasarme A ver Ok Es demasiado producto Ya me pasé Y ya Nada más Solo poquito Solo poquito Es demasiado El producto Que se quedó aquí Y se supone Que tú con tus dedos Lo vas esparciendo Este me gustó mucho más Es un color Muy distinto Híjole Esto se va a impregnar Todo Pero Sí se va a llenar En fin Está muy bonito Creo que es una idea Súper padre El color me gusta Es muy rosita Muy rosita Pero el difuminar Queda bastante lindo Me gustó mucho más Este Aquí sigo sintiendo Que tengo una mancha De dorado En toda la mejilla Así tal cual Voy a proseguir Con los toppers Y estos brillitos De acá Que son para los ojos En este lado Voy a estar utilizando El de Violet Buzz Y en este El de Artist Couture Primero pensé Que era para los labios Y estaba mal Voy a colocarlo Aquí en mi ojito En esta parte de aquí Oh wow ¿Mien eso? Es un color Tan bonito Tan pigmentado Se ve súper bonito Este color Este sí me encanta Me encanta Cómo se ve Y ahora vamos a probar El de Artist Couture Que igual se me hace Súper bonito Súper, súper, súper Ok Viene con una especie De sellito Muy bien Para que no salga Oh wow Parece el mismo color Parece el mismo color Pero no La diferencia es que Tiene este un tonito Más rose gold Este si acaso Ha de estrellos dorados Pero este no Verdad Estrellos rositas Entonces Parecía ser el mismo Pero no Ahora para finalizar Nos queda un producto Que es este labial De Melt Que me encanta Y ya tengo ganas De probarlo Es un tono Ya les dije El nombre es Old Rose Es mate Pero de todas formas Te deja un Terminado Cremocito Ay huele súper rico Estos valores me recuerdan Como a hot cake O algo así Como un pancito Es bastante curioso Es un color muy bonito Y nunca me había encontrado Un labial que fuera Casi del mismo tono De mis labios Cuando me lo estaba colocando Decía ¿Dónde está el color? Lo curioso es que Es prácticamente El mismo color De mis labios Y bueno Pues es todo Y bueno Pues creo que Ahora sí hemos probado Todos los productos De este kit De Sephora Favorite Que la verdad me encanta Quiero que me digan En los comentarios ¿Cuál fue su producto favorito? Yo no sé Porque estoy Entre el topper De Violet Boss Me encantó el color Es súper bonito Seca al instante Y también El serum de Farsali Me encantó Como quedó la base Entonces Pienso que Estos dos productos Es mi favorito Aunque espérense Este igual me encantó La idea Me gustó muchísimo Estos tres me gustan A mí mucho Son mis favoritos Lamentablemente El producto Que menos me gustó Fue este Duo De iluminador Y blush De Natasha Denona Lo cual me hace triste Porque era de los productos Que más esperaba Natasha Denona Es una marca muy buena Al igual que es costosa Y no sé Creo que no quedé muy satisfecha Pero bueno Quién sabe Igual a alguien le encanta Este tipo de cositas En los comentarios Díganme El producto que más les gustó Y el producto que menos les gustó Y bueno Pues sí Les quería mostrar Este set De Sephora Favorites Porque es una muy buena idea Para regalar en Navidad Para ustedes Para probar productos nuevos En chiquito Para no gastar el dinero En tan grandes Y si me hace un regalo Súper bonito Espero que a ustedes les guste Y les agrade En los comentarios Díganme Qué tal les pareció Si quieren seguir viendo Ese tipo de videos Probando productos nuevos Completitos Y haciendo reseñas Ese tipo de cosas Me encantaría saberlo por aquí Les tengo algunas cosillas en puerta Y bueno Sin más que decirles Agradeciéndoles Siempre 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 Todo su apoyo Nos vemos en la próxima Adiós Y bueno Estos son los 20 segunditos Que tienes para irte Y suscribirte a mi canal Secundario Que es de Scrapbook Y está buenísimo Ya les subí un video De tarjetas navideñas Preciosas A este también suscríbete Y aquí abajito Te estarán apareciendo Dos videos especiales Para ti Así que ve Y checa mis dos canales Y suscríbete Aquí te espero ¿Ya? Bueno Nos vemos en la próxima Adiós